Con mucho amor y cariño, te dedico esta canción para mi linda tierra de Chambara, Huari Ancash. Aquí está, con todo el amor del mundo, Lugo Caracciolo, el ídolo del arpa. Sábado 2 de julio salí de mi tierra, sábado 2 de julio salí de Chambara, en busca de nueva vida, nuevas ilusiones. En busca de nueva vida, nuevas aventuras. Dejé a mi padre de dolor de pena, dejé a mi madre con mucha tristeza. Camino de herradura, tú eres el testigo, eres el testigo de mi sufrimiento. Ya no sufras, padre mío, ya no llores, madre querida, te prometo, muy pronto regresaré. Y aquí estaremos, con los brazos abiertos, para recibirte como te mereces, Lugo Caracciolo. Subiendo por Chocopito, lágrimas cayeron, bajando por Uchupata, lloraron mis ojos. Al recordar a mi madre, al recordar a mi madre y a mis hermanitos, al recordar los lugares que juntos pasamos. Paloma mensajera, lloraron mis ojos. Paloma mensajera, lleva mi cartita. Paloma mensajera, lleva mi cartita. Paloma mensajera, lleva mi cartita. Dile a mi padre, pronto regresaré. Dile a mi madre, pronto volveré. Los días, los meses, el año pasará. Mis penas y tristezas, eso no pasará. Eso no pasará. Eso no pasará. Los días, los meses, el año pasará. Mis penas y tristezas, eso no pasará. Eso no pasará. Eso no pasará. ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos a la vida! ¡Así! ¡Baila, baila! ¡Dic cosine! ¡ESO! ¡Que dilar, que dilaran! ¡Tu hermanos en tienes! ¡Elisla y flor, mira! ¡Portriga, la solterita! ¡Pole! ¡Patricio! ¡Baila, muévete! Por semana ¡Jama! ¡Oiga! ¡Ahí! ¡Y ya llegó! ¡La familia! ¡Felicita! ¡Lugo! ¡Y chile de lugo! ¡Siempre por el año chica! ¡Parenta! ¡Y la super super fabulosa de chamara!